¿Qué tal amigos de Internota? El día de hoy me encuentro en la comunidad de Atongo, perteneciente al municipio de Careita. Y bueno, pues el día de hoy dieron por inaugurado este restaurante que se llama La Noria. Y bueno, pues vamos a entrar para conocerlo y a degustar de sus ricas comidas tradicionales. Así que acompáñenme y vamos a conocerlo. Bueno amigos, pues ahora me encuentro aquí con nuestro amigo Flavio Morales, quien es el propietario de este restaurante. Así que cuéntenos cómo fue la idea de crear este restaurante. La idea fue de un hermano, de Rogelio Morales, que me propuso abrir un restaurante. Pues yo accedí, iba y entre los dos, pues aquí estamos ya echándole ganas, inaugurando el restaurante. Y bueno, ¿cuál es el servicio que le brinda a los ciudadanos? Mire, contamos con almuerzos, comida y cena, la verdad. Tenemos desde los almuerzos, contamos con machacados, tenemos taquitos mañaneros, lo que viene siendo antojito mexicano. Comidas tenemos parrilladas, pollo asado, contamos con algo de cortes también. Asimismo también tenemos algo de camarones, tenemos ahí tantita variedad de camarón también para degustar aquí. ¿Dónde se encuentran ubicados? Estamos en carretera Cadre Itayende, en Atongo de Abajo, kilómetro 26. Aquí estamos ubicados. ¿Cuál es el horario que cuentan? Vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Muy bien, bueno, pues hace una invitación a todas aquellas personas para que vengan, conozcan su nuevo restaurante y también a degustar la comida. Claro que sí, invitamos a toda la gente que nos pueda acompañar para que nos den su opinión y espero les guste. Estamos a la orden de toda la gente aquí en Atongo. Aquí los esperamos. Algo muy importante es que también cuenten con todas las medidas sanitarias. Claro que sí, contamos con el gel antibacterial, tenemos las mesas también ubicadas a la distancia correcta y aquí estamos, contamos con todo eso también. Bueno amigos, como ustedes ya escucharon, este es un nuevo restaurante que se llama La Noria, aquí en Atongo de Abajo. Y bueno, pues nosotros vamos a conocer y vamos a degustar sobre esta comida tradicional que ellos ofrecen, así que ustedes no se queden con el antojo, también vengan. ¡Gracias! ¡Gracias!